No, 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 no No, 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 no Fue una tortura perderte No sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor Pasó lo de pan y del hombre, y no las cosas vivo yo Todos los errores se aprenden y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo, es otro perro con ese guaso y no es dos y no salió Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre, y no las cosas vivo yo Solo de errores se aprenden y hoy sé que es tuyo, mi corazón Déjate guardas todo, es otro perro con ese guaso y no es dos y no salió No te bajes, no te bajes Oye negrita, mira, no te rajes Que lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado a mí que es mejor Oye, mi negra, no me castigues más Porque allá afuera, sin ti no tengo más Solo soy un hombre arrepentido Estoy como el agua que vuelve a sumir Yo sé que ahí no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre, y no las cosas vivo yo Solo de errores se aprenden y hoy sé que es tuyo, mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura tardará tan nada la tanto Que es que si sigues llorando, perdón Ya, ya me voy a llorar por ti ¡Gracias por ver el video!